Buenas tardes amigos, aquí estamos en los filtros de polo una vez más, alejándonos del desastre que hay en Ciudad Juárez. Gracias a Dios acá andamos disfrutando, alejados de las malas vibras de nuestra queridísima ciudad. Gracias a Dios ya está tranquilo, pero acá andamos nosotros disfrutando aquí en los filtros de polo amigos. Un saludo para toda mi gente bonita de Ciudad Juárez, del Paso Texas, de Samala York, del Valle de Juárez. Un saludo para todos amigos de aquí desde los filtros. Vénganse para acá a relajarse, a olvidarse de las malas noticias. A disfrutar un rato aquí, un fin de semana tranquilo. Acá está muy tranquilo, acá en la ciudad de Camargo. San Francisco de Conchos, Boquilla, los filtros de polo. Gracias a Dios este fin de semana, pues vamos a disfrutar de la mejor manera amigos. Sábado y domingo acá en los filtros y Lago Colina con toda la gente bonita que nos quiso acompañar aquí a este lugar hermosísimo aquí en los filtros de polo. Miren nomás amigos, la cascadita y la cueva esa. ¿A poco no se antoja estar ahorita allá adentro disfrutando del fresco? Con su hielerita a gusto. Acá sí están abiertos los Oxxos amigos. Déjense venir para acá para los filtros de polo. Este bonito fin de semana, sábado 13 de agosto. Y aquí andamos amigos. Aquí andamos disfrutando con toda la gente bonita. Gracias a Dios aquí andamos. Llegamos con bien. Primeramente Dios, regresamos bien. Esperemos que ya todo esté tranquilo. Hayan Ciudad Juárez. Al parecer sí, ya el día de ayer estuvo muy tranquilo. Acá estamos a gusto, a gusto. Aquí en los filtros de polo. Disfrutando amigos. No nos queda de otra nada más que fin de semana que no trabaja, que no trabajamos. Venirnos a disfrutar aquí a los filtros por lo menos un fin de semana. A sacar todo el estrés, todas las malas vibras. A alejarnos de la falsa sociedad, como dice Vicente Fernández. A disfrutar aquí en los filtros. Miren nomás amigos, qué bonito. Qué bonito que está aquí este lugar. Los invitamos amigos. Todavía tenemos lugares disponibles para el 2 al 4 de septiembre 23 al 25 de septiembre. Los filtros Lago Colina. Todavía tenemos lugares amigos. Mándenos whatsapp 656 304 4070 para darle toda la información amigos de cómo pueden apartar para venir un fin de semana a desestresarse aquí a los filtros de polo. Que se vengan con su familia. Que se vengan a hacer una carnita asada. A comerse un pescadito dorado frito. Un coctel de camarones. Un docecito de tecate roja azul de ultra. De la que mejor les guste amigos. Miren nomás. Allá se está prendiendo el asador. Para empezar con la carnita asada. Empezar bien este fin de semana. Alegres aquí con la familia. Bueno amigos. Los dejo porque yo voy a seguir disfrutando aquí en los filtros de polo. Saludos. Bye bye.